La comunidad Tech es un espacio en Torre Barrina donde podéis venir con vuestros teléfonos móviles o tables y nos ayudaremos mutuamente con diversos problemas. Puede ser del WhatsApp, una red social o directamente con alguna actualización de vuestros teléfonos móviles. Así que venid a Torre Barrina que os estamos esperando.